Llega la tercera clase Y la güey está bien emperrada Bien emperrada, así como Agarra sus cosas Y se sale Se sale así como de Y todos, y ese güey así como Pues que dijimos Le cantamos las mañanitas Y todavía fuiste creo que con el prefecto Porque se enojó, ¿no? Es que pensamos que era su cumpleaños No, es que sí, me salvé de esa Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta Estamos locos El día de hoy el Mike y yo andamos bien felices Porque el tema, el tema es chido Ahora sí, este Pues no nos hemos cambiado de ropa No, porque pues hemos, es más, me voy a quitar esto Sí, para verte diferente, ¿no? No, para que estemos, es que van a decir que somos bien básicos Y que nos vestimos igual todos Porque es verdad Este es el uniforme de Changovision, amigos Una playera negra y una cadena Sí, es buen look Es buen look, amigos Combina con todo Combina con todo Ustedes no se dan cuenta de cuándo son los videos Pero bueno, amigos El tema de hoy El tema de hoy Es el siguiente Somos wherever tu morro Ya hemos mandado varios saludos a wherever tu morro Un saludote Tanta, tanta inspiración es para nosotros ese güey Lo amo, güey, lo quiero besar Te quiero besar, wherever Este, no Pero el tema de hoy es muy chido, Mike Porque lo vivimos juntos Oh, sí La preparatoria La preparatoria Que probablemente le pongamos en la miniatura algo así como de preparatoria de caquita Ajá De caquita de Whatsapp Caquita de Whatsapp No, la verdad es que la prepa, pues Bueno, es un buen tema Porque, bueno Johan es el único que todavía no la ha terminado Entonces todavía no puede hablar de esto Sí, sí No puede hablar porque no ha vivido todo lo que se tiene que vivir en la prepa Ajá Y la verdad es que la prepa sí te puedo decir que fue la mejor etapa escolar de mi vida Por dos, por dos Sí E incluso, o sea, bueno Es que las etapas que estamos viviendo ahorita son muy chidas con todo esto Sí, claro que sí Pero, o sea, me divertí mucho porque era una época en la que solo importaban cosas muy ridículas como No sé, güey, estar con tus amigos, tener novia Tener novia, güey Salir Sí, y ni siquiera, este, como tal, tener novia, güey No, no, no Porque, porque, no sé, es la época del ligue, güey De la putería, diría No lo queríamos decir, pero yo lo dije Sí Se tenía que decir y se dijo Sí, es la época del ligue, amigos Y la verdad es que, este, la prepa, pues, la disfrutamos bastante, bastantito Pero a ver Vamos a empezar con este tema Comenzando con la prepa A ver, ¿cómo fue tu primer día de prepa, güey? ¿Te acuerdas? Mi primer día de prepa, la verdad es que sí Y fíjate que te puedo decir que fue un mal día ¿En serio? Sí, fue un mal día Vamos a decir, porque el primer día de Mike y el primer día mío de prepa es el mismo día Sí Íbamos juntos en el salón O sea, estábamos En la misma aula En la misma, ajá Entonces, estaría muy chido que tú dieras tu perspectiva del primer día Y yo diera mi perspectiva del primer día Sí Lo que pasa, amigos míos, es que, pues, mi primer día fue muy distinto al de Zahid Porque, claro, yo venía de una escuela, de una secundaria con muy poquitas personas Y, bueno, pues, cuando llegué a un salón con cincuenta, viniendo de un salón de nueve personas La verdad es que sí dije así como Ay Siempre así como de, oh, maldita sea Entonces, sí me sentía como muy apresionado Como que hasta me llegó a dar un cierto, un poco de inseguridad Porque yo, la verdad es que en mi anterior grupo En mi salón con nueve personas, güey Este, pues, sí era así como de De que, ah, pues, soy el chido, ¿no? Ey Soy el reventón Sí, somos, somos chidos todos Y así Y llegando allá Era así como de que, por ejemplo, veía que tú conocías a Ricardo, ¿no? Conocías a Michelle, güey O sea, conocías, este, a nuestros amigos Y fue así como de, fuck Yo, yo no conozco a nadie, güey ¿Sabes? Y entre ellos también se conocían Que, ay, él viene de la cinco, yo lo conozco Ay, él viene de la tres, yo lo conozco Y yo de, güey, güey, yo no conozco a nadie ¿De cuál vienes tú? Y yo de, ah, ¿eres de la tres? No Ah, ¿eres de la cinco? No Y sí fue así como Soy de la Panchito Soy de la... Sí Entonces, sí fue así como de que extraño Y extraño Y además que la, fíjate que la vibra La forma de, de tratarse de, de, de las otras escuelas Era muy diferente a la de mi escuela ¿En serio? Sí O sea, me acuerdo que, eh Es que, es como la metáfora esta de la jungla, bro ¿Sabes? Ustedes como que sabían sobrevivir en la jungla Con grupos de cincuenta personas Ajá Escuela con mucha gente Y yo no Yo, yo venía de una escuela como de nueve personas Sí Por grupo, güey Entonces, era así como de que muchos De hecho, creo que toda la escuela eran cincuenta, güey Sí, sí Era una escuela súper saturada Sí Aparte, te sentías introvertido, ¿no? Sí Entonces, pues, para mí La verdad es que sí fue Eh, venir de, de, de la casa a la jungla, güey Sí Entonces, y todos eran de jungla Sí O sea, y sí da miedo Sí Entiendo perfectamente a lo que te refieres Mi primer día fue bastante diferente Sí Lo sé, lo sé Bueno, para empezar Lo que tú dices es cierto O sea, yo ya tenía conocidos en la prueba Porque, eh, yo tuve un proceso muy extraño Eh, mi primaria, mi secundaria y mi prepa están en la misma calle O sea, yo nada más fui bajando, ¿no? Porque es una subida Está la primaria hasta arriba Luego la secundaria y luego la prepa, güey Sí Entonces, pues, mis amigos de la primaria se habían ido a la secundaria Mis amigos de la secundaria se habían ido a la prepa Entonces, yo ya conocía a mucha gente de ahí ¿Qué pasó? Que, aparte, yo estoy loco Ustedes lo, lo han visto en los videos Yo llegué haciendo bromas y haciéndome el payaso Yo era el payaso de la fiesta Sí, ligándose a las morritas Entonces, yo disfruté mucho mi primer día O sea, aparte ¿Sabes qué? Yo me mentalicé mucho, güey La secundaria no me gustó para nada Ya lo dije en el otro podcast Entonces, neta, me mentalicé mucho La prepa me va a gustar Y va a ser lo que siempre he esperado de una escuela Y así fue O sea, realmente eso me gustó mucho Yo me acuerdo que llegué el primer día Y había una amiga que a mí se me hacía muy guapa, güey Y dije, esa va a ser mi novia Que al final terminó siendo muy buena amiga, ¿no? Que ahorita es mi amiga Sí Que, que hacía Saludos Lo voy a, lo voy a censurar Por eso no me preocupa Sí, claro Este, pero Güey, nunca le había confesado mi amor Y ni lo va a saber No, no lo va a saber Pero es muy gracioso Y entonces yo llegué Y todos mis amigos Les, a todos les decía Mira, güey, esa va a ser mi novia El primer día, o sea, también Sí, güey Todo tonto Esa va a ser mi novia Y a empezar a tirarle chistes a las niñas Y chistes a los vados Y empezarme a llevar y todo Sí Entonces mi primer día fue así, güey Pero, ¿y cómo, cómo, o sea, cómo siguió? ¿Cómo siguió? La verdad es que, o sea, todo Te puedo decir Que todo primer y segundo semestre No estuve tan cómodo De hecho, hasta en calificaciones, güey O sea, en primer semestre estuve a punto de que Pues me sacaran, güey ¿Neta? Sí, por álgebra Eso no lo sabía Sí, por álgebra De hecho, me iba muy mal Y ¿sabes también por qué? Y por lo mismo del incómodo Es que mis cuates Que, pues, tú los sabes Con quienes me llevaban Sí, 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 sí Sí, sí, lo puedo censurar Sí, con Ajá Ellos, fíjate que eran muy De sobrevivir en la jungla Entonces Pero solos Pero solos, güey O entre ellos juntos Ajá, entre ellos Porque ellos ya sabían Cómo sobrevivir en la jungla Entonces, ah, bueno, pues Se ayudaban entre Entre guerreros de jungla, ¿no? Cuando dices jungla Me imagino a todos Como changos, güey Sí, güey Íbamos changos Sí, imagínense Changos, changos Así, sí Pásame las dos, güey Sí, entonces Ajá Entonces, sí era así Como de De que ellos Sabían Pues cómo funcionaba Esa onda Ajá Y de hecho Toda esa bolita, güey Sabía Pues esa onda Todos eran de escuelas grandes Sí Y yo era el único Que venía de otro De otro lado Pues completamente distinto Entonces De cierta forma Me sentía un poco excluido En esa En esa bolita O sea, era Como el que no encajaba ahí Después te voy a decir Qué fue lo que Lo que pasaba Pero este Pero Lo que pasaba es que A mí me iba mal Porque Yo sentía que No tenía apoyo ¿Me explico? Sí O sea, hasta incluso les decía Oigan, esto Y como ellos ya se entendían Entre ellos Era así como Y ahorita Y se iban Y ya no Y lo resolvían Y al final Yo me quedaba sin Sin resolverlo Y también fue porque En ese momento No sé por qué Buscaba como Es que estaba muy acostumbrado Que en la otra escuela Pues me ayudaba con mis cuates O algo así, ¿no? Y eso viene muy Muy chido Porque así fue Como nos conocimos Como nos conocimos Porque Es algo muy curioso Y quiero empezar Por esta pregunta ¿Qué concepto tenías de mí Antes de Conocerme realmente? O sea Porque si nos veíamos Todos los días Íbamos en el mismo salón Pero nunca habíamos hablado Sí Y nunca habíamos cruzado Una palabra Sí Real O sea Pues yo te veía como Otro chango de la jungla No, y decías Ese güey Ese es el chistoso Sí, no Es más Yo decía Este güey es un Es un George de la selva Güey O sea, sí decía Este vato Pues que sabe andar En junglas Pero es otra onda ¿No? O sea Y fíjate que algo Que notaba mucho en ti Es que andabas En todas las bolitas Y a la mía Casi no te acercabas Güey Pues fíjate que Sí Y no O sea, porque Sí, yo soy mucho De socializar con todos O sea, ya lo dije Bueno, sí tenías tu bolita Ajá O sea, tenía mi bolita Pero pasa algo curioso Y ahorita te lo voy a contar Yo soy mucho de ir Y de repente me aburren Los temas que tocan unas personas Y me voy a otros Sí, sí, sí Y si me aburren ellos Me voy a otros Porque así soy yo O sea, yo me integro con todos Y me gusta llevarme con todos Porque de todos aprendes algo Pero fíjate que yo estaba En esta bolita De personas Y me pasaba algo parecido a ti Güey O sea, yo no terminaba de encajar Con ellos Ajá Porque pasa algo, güey Odio el fútbol Ah, ya Odio el fútbol, güey Y Sí 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 Odio el fútbol Y en ese momento Yo no bebía alcohol Y cosas así Ya Entonces son cosas Que te separan Por ejemplo No es que odie el fútbol Realmente O sea, me da igual No me gusta simplemente Sí, sí, sí Pero En ese momento Eran como pláticas de fútbol, güey Y había un integrante De esa bolita Que solo hablaba de fútbol, güey Sí Y era como Cada vez que hablaban de fútbol Me iba, güey Sí, sí, sí O Pues me pasaba lo mismo Con mi bolita Ajá Sí Porque también eran Como futboleros Sí Y no es que No me Bueno, sí O sea, no soy de consumir fútbol Amigos míos Sí, o sea Yo puedo jugarlo Ajá, yo también Bueno, no, de hecho No soy un imán de balones Yo soy malísimo Pero La verdad O sea, yo prefiero En vez de En vez de Hablar de fútbol Que no consumo A mí me gustaba Por ejemplo Hablar de películas, ¿no? Y entonces Eso era un tema que Y que ahorita está súper de moda Hablar de películas Sí, claro Con Netflix y todo eso Claro Desde las de Marvel, güey Y así Pero antes no era tan O sea, no Nadie sabía tanto de películas Sí, güey Claro Sí Y entonces Pues algo así me pasó, güey Me pasó parecido No sentía que encajaba realmente Ajá Y por ejemplo Y por ejemplo Con tu bolita Que eran Eran como La bolita de Mike Era donde había más Mataditos Es que sí había diversidad Pero eran Bueno, sí eran los más Como listitos Ajá Eran muy listos Y son mis amigos Hasta la fin Sí, sí Nuestros amigos Buena onda, buena onda Los extraño, de hecho Pero pasaba algo O sea No me acercaba tanto A ellos también Porque ellos sí eran Muy de bolita Entonces Ellos sí no se salían de ahí Y estaban como que cerraditos Entonces yo a veces llegaba Y como que sí sentía Incómodo que Los sentía incómodos pues Y por eso no me integraba tanto No eran groseros ni nada Sí, no, no, no Pero sí de repente era Era algo incómodo Y más por un integrante Que nada Sí Pero bueno Creo que ya llegó el momento De contar Cómo Cómo nos conocimos No, no fui yo No, fui yo Le pegué Perdón gente De Spotify Sí, cómo nos conocimos Ok, bueno Lo cuentas tú Desde tu perspectiva Cuenta la tuya Así No dándole tantas vueltas Y la cuento desde la vida Ok, a ver Voy a tratar de hacerlo rápido Todo ocurrió Hace muchos años Como en el 2013 Había calor No, no, no Ya, me voy a sentar Me voy a sentar Ok, ya Ahí va en serio Según yo Teníamos clase de química O algo así Algo similar Y nos daban Un librito Para contestar Y la verdad Es que yo Siempre he sido Buen estudiante O sea Se me hace muy fácil Porque también Me gusta el desmadre Entonces descubrí Que si acabas rápido Los ejercicios Pues te puedes poner A echar relajo Con los demás Pero aparte de eso Soy alguien A quien le gusta Mucho explicar las cosas Y me gusta mucho Cuando descubro algo Me gusta compartirlo Con los demás Incluso eso Me ha traído Problemas Pero me acuerdo Que ese día Teníamos un ejercicio Y era bastante común Que yo terminara el ejercicio Y quisiera ponerme A ayudarle a otras personas Y pues ese día Le tocó al mic Sí Entonces este Bueno Ahora desde mi perspectiva Yo Yo no era De acabar los ejercicios Rápido Porque me gustaba Casi siempre me gusta Como comentar Porque Como era inseguro Sobre todo En lo que son ejercicios Como tipo matemáticos Física Y química Me gusta como Aunque Aunque lo respondan Me gusta como que Comprobar que estoy bien Si no Pues no lo hago O simplemente Comprobar que el procedimiento Que voy a hacer Es el correcto Entonces Pues Como les digo Mi bolita Era jungla Y entonces se sabían Se sabían Este Se sabían Pues como que Juntar entre ellos Para hacer los ejercicios Y yo era así como de Oigan pero Aguántame Es que ya lo tenemos Y ya Pero que pusieron Aguántame 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 Entonces Así me dijeron como Aguántame Y yo así como de Bueno voy a intentarlo solo Y estaba ahí Y estaba solito En mi mesa banco Porque bueno Tenía una compañera Me dijo una amiga Que por ahí está En la La Dilo Dilo Lo puedes Ah es ¿Qué onda? Entonces fue así como de que Ella Ella acababa rápido Pero también le gustaba irse al chisme Entonces se iba al chisme Con otras chicas Entonces Yo me quedé solo en mi En mi mesa banco Y llega este vato Y llega este vato Fue así como de ¿Qué onda Mike? Y yo ¿Qué onda? ¿Qué pez? Y ella me dice Oye que no sé qué Y me empieza a comentar unas cosas como Ah no Espera Espera Lo que pasó Disculpenme Me salté de esa parte Yo andaba con una chica Ajá Porque ella era muy enamoradizo Ella era muy enamoradizo Tenía una novia Que resulta Que se besaba con Mike en el kinder Eso ya lo habíamos dicho en un podcast Amigos Pero resulta que Este Mi novia del kinder Ahora era mi novia en la prepa Ahora era su novia en la prepa Qué curioso O sea Qué curiosa es la vida Que nos pone juntos De maneras tan misteriosas ¿No? Sí Porque no nos llevábamos Y yo llegué a hablarle por eso Por eso llegué a hablarle Porque si no Hubiéramos pasado inadvertidos Sí, sí Entonces él llegó a decirme eso Y yo de Aguanta bro Estoy en los ejercicios Y no Me van a reprobar Porque esa materia La estaba a reprobar Entonces el vato Ah pues solo tienes que hacer esto Y yo de Ah neta Pues así ¿No? Ah sí No Solo tienes que hacer esto Y esto Ah ya entendí Gracias güey Y yo de Los otros vatos no me ayudaron Sí Es que Entonces ya fue así como de De este vato De ah sí Entonces desde ahí empezamos a hablar Y fue cuando inició el tema de la guitarra Sí O sea empezamos Empezamos a socializar Sí a socializar Y cada vez Pues te empezaste a pegar más conmigo ¿No? Sí Lo que pasa es que Es muy chistoso Porque esa maestra era muy guapa Y lo que tenía de guapa También lo tenía de grosero Y vale madres O sea Sí Contése en su libro Que se ponía en el celular Güey Lo que te Cuando hubo una vez Que Que llegó Y era el cumpleaños de la maestra Ah sí Era su cumpleaños Entonces este Este güey Estas olas Y ya Fue una vez ¿No? Ah la maestra Ay muchas gracias Que no sé qué Al otro día Al otro día Llega la maestra Y este güey otra vez Estas olas Pero yo me movía al grupo O sea todo el grupo cantaba Y la maestra así como de Ah gracias Llega la tercera clase Estas olas Y la maestra Bien emperrada Bien emperrada Así como Agarra sus cosas Y se sale Se sale así como de Y todos Y este güey así como Pues que dijimos Le cantamos las mañanitas Y todavía fuiste Creo que con el prefecto Porque se enojó ¿No? Y es que pensamos Que era su cumpleaños Ah no es que sí Me salvé de esa Porque o sea llegó ¿Qué? ¿No tiene maestro? No es que se fue ¿Y por qué se fue? Pues es que Era su cumpleaños Y le cantamos las mañanitas Hijos de eso Ah pero era Lázaro Era Lázaro Era un prefecto muy chido Era el chido El chido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era como Sammy Ajá Como si Ah de verdad Ah joven ¿En qué pedex? A lo que iba es que Era medio mala onda esa maestra Lo tenía de guapa Lo tenía de mala Era como Teresa Pero este Pues quería sacar al Mike Quería sacar al Miguelito Entonces la verdad es que Desde ese punto El Zaid como que me ayudó Me ayudó Y por eso pues nos empezamos Como a llevar más Bueno yo lo empecé a valorar Porque al principio como que Lo No lo odiaba Pero como que no me quedía tan bien No Sí me odiaba Y les voy a contar Por qué me odiaba No era odio No era odio Sí era odio Es que también tú lo exageras diciendo Odio Pero no es odio Mike me odiaba Y también voy a hacer un video Sobre esto en mi canal Pero ya lo van a ver aquí Está bien Bueno ¿Qué pasó? Que había una niña Que era linda Y que se llama Que por cierto Voy a censurar esto Y si escuchan changuitos Es porque lo censuré Bueno Había una niña linda Y Mike Sin decírselo a nadie Si hasta la fecha no lo ha dicho Él quería con ella también Y yo llego con esta niña Y le digo ¿Qué pasó? ¿Quieres ir al cine? Vamos al cine Y así O sea me la empecé a cotorrear Y la chava así No, no Ay no No Pero si quería Si quería Nada más porque tenía novio Pero Lo que yo no veía En ese panorama Es que Mike estaba junto así Si yo así que Sí La verdad es que Pues si Era como que O sea Mi misma inseguridad Decía Este vato O sea era así como Este güey Y aparte lo veía Como bastante Bastante social O sea Lo que él estaba haciendo Era lo que yo quería hacer Pero no No sabía cómo Amigos Y ese es un sentimiento Que nos da a todos Sí A todos A todos Entonces Si ustedes de alguna forma Se le puede llamar envidia Y no tanto de la persona Sino de las acciones Y todo eso Platiquen con esas personas Se pueden volver sus mejores amigos Y pueden crear un imperio Sí El imperio contra ataque Sí Entonces lo que pasó ahí Fue que Agarré y pues Le agarré un poquito de rencor Pero a partir de que me ayudó Fue así como de Oye bro Ah no es tan malo Como pensé Sí Entonces Pues empezamos a hablar más Empezamos a ver Que compartíamos gustos Sí Como las guitarras Hablábamos de películas Hablar de películas Eso me encantó Porque pues No Como a ti No hablabas de películas Con otros Ya no era hablar de fútbol Y ya Ah y te acuerdas que En los últimos semestres Ya como que todos Empezaban a hablar de películas Porque era cuando empezaba a entrar Netflix Ajá Y todo eso Y todos de No manches Sí ¿Cómo voy a ver eso? Pero era No me tienes que ver esta Este El club de la pelea Ah sí Ah sí Interestelar Interestelar es basura Y así Teníamos nuestros debates Muy chidos Sí 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 Entonces la verdad es que Desde ahí Como que empezó Esa bonita amistad Y fíjate que hubo un switch En mis semestres O sea Los primeros dos Fueron como Sí Y este Bueno no Sí los disfruté Pero no tanto ¿Sabes? Así como que Había muchos ratos Donde me sentía incomodón Hasta que Tú Desde que nos empezamos A llevar ahí Te empezaste como a Meter un poquito En mi bolita Pero no tanto a mi bolita Sino conmigo Sí Y de ahí como que evolucionó De que éramos tú y yo A ser de todos Eso estuvo bien chido Sí Cuando empezamos ya no a estar En nuestra bolita O eso Ya éramos como de todas Las bolitas Eso me encantó De hecho yo me acuerdo Mucho güey De Y no me dejaras mentir Pero yo me acuerdo Mucho de En esa etapa Irte dando consejos Que para salir bien En las clases Sí De hecho mejoraron Mis calificaciones Porque Yo le decía Mira Y ustedes lo saben Es algo que Se sabe y no se dice Mucha parte O sea una gran parte De la calificación En la prepa En la secundaria Incluso En la primaria No sé Donde sea Influye de cómo le caigas A tu profe Y no se trata De ser barbero Pero mucha gente Se trata de mostrar interés Y mucha gente Trata a los maestros Como si fueran Los malos de las películas Tu maestro no es malo Es una persona También le puedes echar Un chiste Y cotorrear con él Y hablarle así como ¿Qué onda profe? Ah mire ya vi a esa chava Y no ¿Qué pasó? Y cosas así O sea Y yo le empecé A decir a Mike Güey Para salir bien En la escuela No solo es estudiar Y todo Porque si la maestra Te odia Te va a poner Cero Entonces Era muy cagado Porque le decía Güey Vamos a llevarle serenata A esa maestra Y llevábamos las guitarras Y Mike y yo cantando A las maestras Sí Sí Les cantábamos a las maestras No Y aparte a los profes Luego Por ejemplo Nuestro profe Acá Viene acá Íbamos y platicábamos Con él Y era un maestro Que la verdad Era así como De que no Se te acercaba a nada ¿No? Sí Sí O sea Y platicábamos Y él Ah sí Y nos aprecia mucho Saludos al Profe Bremont Saludos al profe Una chulada de profe Sí Súper profe Y entonces Empezamos a convivir más Y aprender mucho El uno del otro A tocar la guitarra Mike me empezó a decir Güey Es que la fotografía Es así Empezamos a compartir Muchos temas en común Y pues nos hicimos Mejores amigos Sí Estuvo bastante Bastante cool Y bueno Pues de ahí Nació el canal También Fue justo la época Donde nació el canal Sí Pero La prepa No sé La verdad es que Sí fue De mis mejores Etapas en ese punto Güey O sea Como que Empecé a No solo desarrollar Como mi parte Como académica Porque pues empecé A salir bien Sino que Empecé a explotar Todo Mi talento Alrededor de mí Y la parte social Y creo que Ajá Estuvo bien chido Que pudimos Como unificar Los talentos Ah sabes Que también Me ayudó A socializar Ahora que lo recuerdo Güey Este La maestra Lisa Ah Teníamos una maestra Bien chistosa Que nos cambió Le mandamos un saludo La queremos mucho Porque me cambiaba De lugar Güey Lo peor es que Hubo una vez Que ni siquiera Hablé Amigos Era este vato Yo lo embarcaba Sí Era este vato O sea Yo hablaba Y le decía Mike Ya cállate Güey No Hubo una vez Que estaba Estaba yo Tranquilo Les juro Yo no había dicho Ni pío Y él empezó a decir Mike ¿Qué crees? Que vi hace rato En el receso No manches Estaba jugando moneda Y que no sé qué Y yo de Sí pero Y Mike Cámiate de lugar Por favor Cámiate de lugar Pero acabo de iniciar La clase Y yo Quería dame reír Horrible Sí El punto es que Esa maestra Me ayudó mucho A socializar Con Era muy chida Los que No se silzaba Este Porque me ponía En lugares donde Según yo no iba A hablar con nadie Y un dato Y terminabas hablando Terminábamos hablando Con todos Un dato curioso De esa maestra Y de Mike Es que Mike se duerme Cuando hay personas Embarazadas cerca Sí Entonces esa maestra Estaba embarazada Y nos daba clase Y Mike Pero creo que También era O sea por su clase Porque todos nos quedábamos Ah bueno Sí O sea de verdad Había gente así Sí De hecho La maestra seguía hablando De hecho cuando ya no estaba embarazada Era así como de Oigan ¿Por qué nos sigue dando sueño? Sí nos daba mucho sueño Esa maestra Sí Mira Yo te quiero decir algo Güey bien especial Y yo creo que por eso va a ser Es de la maestra No 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 Va a ser bastante especial Este podcast Por lo que te voy a decir Güey Ahí güey O sea de verdad No pues lloramos aquí en cámara Para monetizar más Pero Pero la verdad es güey Que Si tú no hubieras estado En esa etapa En las fiestas Con el alcohol Que nunca nos emborrachamos Y nos culparon De que nos emborrachamos Esa es buena historia Todo eso güey Si no hubiéramos estado juntos Viviendo la preparatoria güey Yo creo que no hubiera sido Tan especial Y tan chida Para mí al menos Sí igual para mí güey La verdad es que O sea El switch que te digo Que 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 fue mi prepa güey Fue también Pues gracias a ti güey Fue gracias a que A que Creamos esta Hermandad güey Sí Y pues la verdad es que Pues bro Eres mi hermano Desde ese entonces Y aquí andamos O sea fue Mike fue lo mejor Que me dejó mi exnovia Oye sí Mejor regalo Muchas gracias De nada Sí no La verdad es que Sí Sí Güey o sea Te imaginas De hecho hubo una vez Que Que también estábamos Hubo una vez Donde Donde platicamos Que hubiera sido Nos hicimos una chaquetota Ajá O sea Que hubiera sido Si Si no hubiéramos Este Sido amigos ¿No? Sí O sea La verdad es que Empezamos por Ok a ver Si no hubiéramos sido amigos Pues yo me hubiera seguido Juntando con estos Y eso me hubiera traído No sé Esta novia Y tener esta novia Me hubiera traído Y al final Creo que terminábamos Como millonarios No sé Ajá No 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 Tú eras millonario Pero eras infeliz Ah era infeliz Y yo era normal Pero feliz güey Feliz Sí porque Mike era feliz Sí y hasta él Inventó una historia Donde Donde llegaba Y él sí se acordaba De todo lo que había pasado Me decía Pero teníamos un canal Y no sé qué Y yo le decía Ah Ok Y me iba güey Era una historia Muy dramática Después vamos a contar La historia de cómo hicimos El canal O sea para que quede Sí claro Claro que sí Pero Pues Las historias de la preparatoria Son Son increíbles Sabes que también Este Como que estuvo chido De la prepa Que Ahí como que Empe Sabes Algo me pasa mucho En En Las escuelas Ajá Que inicio como que Sin que me vea nadie güey Y cuando descubren como Lo de la edición Y todo eso Como que todos Así como Ah es el de El editor Ese güey tiene futuro Supongo que a ti te ha de pasar Con la actuación ¿no? Así de Ah es el actor Pues Pues más que nada Es el que hace El talento güey Ajá Pero es que yo creo que ya llegamos a un punto Mike En el que Somos un chingo de cosas Güey sí Y a mí me había pasado mucho Y sabes que Yo Yo le debo mucho la Esto de socializar a mi mamá Porque mi mamá me empezó a meter en cursos de mil cosas Cuando yo era chiquito güey Sí güey Iba a guitarra A ingles A danza A taekwondo A dibujo A un chingo de cosas güey Sí Folclor Entonces tenía amigos y amigas de todo Ya no me daba miedo hablarle a las niñas Ya no me daba miedo hablarle a las personas Y a eso se debe Pero si es bien Lo que tú dices es bien chido Cuando la gente dice No manches Y también dibujas Ah no Ah y actúas Ah Y cantas Y cantas Sí es bien chido Sí güey Y la verdad nosotros compartimos muchos talentos en común Entonces nos pueden ver de repente tocando la guitarra Cantando Cosas así Haciendo canciones La verdad es que eso está también muy chido en nuestra amistad güey Sí Que podemos crear infinidad de cosas güey Y pues la neta nos complementamos chido Sí Por ejemplo me acuerdo también este De como Ay salud Ay COVID No no es cierto amigos Libre de COVID Estornuden así Me acuerdo de como una vez sacando ideas Este nos quedamos hablando hasta como las 4 de la mañana amigos Es que literalmente si nos quedamos hablando de noche este vato y yo Neta dormir es esta cañón Está de más dormir es para débiles Cuando platicamos No y es que eso es algo muy chido O sea porque tenemos muchos proyectos en mente Mike Johan y yo O sea queremos sacar música Queremos Siempre estamos pensando en qué hacer para Para divertirnos Porque al fin y al cabo todo esto El podcast Sí es diversión No y de hecho también es por Por nosotros güey Sí Por nuestra hermandad Porque de hecho Cuando Changovision estuvo activo Seguíamos buscando excusa para vernos güey Sí O sea cuando Hubo un tiempo en el que Changovision no subía videos Y pues yo venía a casa de Mike a tocar la guitarra Venía a casa de Mike a ver películas A platicar incluso O cuando tú te quedabas en mi casa Sí Que pocas veces le ha quedado Mike a dormir en mi casa Sí Pero este Pero vimos Star Wars Sí 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 O sea era muy chingón Muy muy padre Y todo resultó de la prepa Sí Todo sale de la prepa bro Qué chido ¿no? Oye ¿Qué hubiera pasado si nos conociéramos en secundaria? ¿Hubiera sido distinto? Pues yo creo que sí güey ¿El Mike de secundaria se hubiera llevado con Zaid de secundaria? Pues yo creo que sí güey Sí Porque como le dije al niño Es que yo era diferente en secundaria O sea igual de loco Incluso más Porque yo creo que es una época en la que Te empiezas como a destrampar Y empiezas a hacer locuras Y lo veo mucho en los niños Que suben videos de repente Imitando O sea cosas así Ajá sí Que de repente quieren decir groserías Ajá sí 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 vi eso ¿No? Entonces El Zaid de la secundaria era Este Pues yo creo que Menos seguro de sí mismo Sí Igual de loco y extrovertido tal vez Sí También que se creía un poquito guapo güey Pero Diferente El Mike de la secundaria era muy seguro güey ¿Sí? Sí Después de la novia de preparatoria güey ¿Qué pasó? No pues es que ¿Sabes qué pasó? O sea fue de que era seguro en un grupo muy pequeño Pero cuando pasaba grande fue así como pum Pero ya Sí Volvió mi seguridad Gracias a que pues empezamos a hacer esto y así No y es que es algo bien chistoso Pero en los últimos Johan está haciendo sonidos extraños Sí ¿Cómo vamos de tiempo niño? ¿Bien? Vamos bien ok Sí Ya llevamos 30 minutos ¿Ya llevamos 30 minutos? Ah pues avísanos Este güey no hace su trabajo Johan no hace su trabajo Está haciendo su trabajo Amigos es que de verdad De verdad podemos seguir este Hablando por horas y horas de de la prepa Sí Pero nos gusta que que los podcasts sean este No tan largos para que pues los disfruten pues cortitos Y puedan ver varios mejor Sí Y se queden con ganas de más Ajá Claro que sí No agotemos los temas tan fácil Sí no agotemos los temas Luego seguimos hablando de la prepa Porque hay como un camino muy Sí Que cambia Sí Sí A partir de tercer semestre Sí Sí Donde podemos platicar más Por ejemplo cuando inicié mi relación desde ahí Ah Ahí cambió algo Más de que ahí empezó su relación Cuando te empezaste a llevar con los bros Gay Sí Todo eso Y cuando me empecé a poner mamado Ajá Claro eso Todo eso lo vamos a tocar en la siguiente parte de la prepa Sí Prepa parte 2 o algo así Así es Dejen aquí en los comentarios si quieren seguir este Escuchando nuestras anécdotas Cuéntenos qué les ha pasado a ustedes Si ya han cruzado la prepa O si están cruzando la prepa Que es lo mejor que les ha pasado Lo peor que les ha pasado Pero este Johan está cruzando la prepa Claro que sí Pero bueno chavos Pues esto fue el podcast del día de hoy Los amamos Bye Sí Síganos en nuestras redes sociales Ay sí es cierto No he dicho eso Síganos en nuestras redes sociales Arroba Mike Bajo Murcia Arroba Zaid Córdoba Arroba Bananas al aire Para que lo tengan ahí en sus redecitas Y síganos en nuestros otros canales Que van a estar apareciendo acá abajo en la descripción Y pues ahora sí Creo que ya Ah Denle like Suscríbanse y activen la campanita Güey que me está pasando hoy Que no sé cómo finalizar el podcast Uy se apagó Ay se apagó Se fue la luz Que bueno Bueno ya vámonos Ya nos corrieron Ya nos corrieron Bye bye Nos vemos Los amamos Bye